Sean bienvenidos al video número 180 del canal, la parte 8 de PES 2012, Liga Máster con Nápoli Bueno, hay tantos 8 que hasta el culo solo me abrocho, no sé, una cosa terrible, ¿no? Y bueno, dentro de poco empieza el mercado de fichajes y creo que vamos a estar complicados porque no podemos traer a nadie porque tenemos saldo negativo, así que vamos a tener que largar a alguien Y seguramente va a ser un defensor porque tenemos a Campañaro, Cannavaro, Fidelé, Brito y Fede Fernández, ¿no? Todos los anteriormente mencionados son defensores centrales ¿Y para qué quiero 5 defensores centrales? Y como mucho uso 4 en toda la temporada, ¿no? Y el que sacó el boleto ganador para irse del equipo me parece que es Fidelé Pero no sé si vender a Fidelé porque es joven, entonces no sé si vender a Campañaro o a Cannavaro Entonces es complicado, ¿no? Estoy medio en duda a quién vender en defensa Y voy a tener que hacer los videos así, ¿no? Porque si grabo mientras juego, va a ser... Queda muy largo, entonces es preferible que juegue y después lo comente Porque si no, la otra vez hizo un video de cuánto era, no sé, 30 minutos Y como que no puede ser, ¿no? Porque queda muy largo Y es moló, me es moló al jugador, ¿no? Terrible este muchacho, ¿eh? Esa falta, nada que ver, sin sentido, me encanta, me encanta Esa falta recolgada que te das cuenta que parece falta nada más, ¿no? Pero bueno, qué sé yo Otra cosa, a Nilmar me encanta, me encanta a Nilmar, la verdad Y le pegué, le pegué completándolo a Nilmar Yo me acuerdo que en el FIFA 12 jugaba con el Villarreal y estaba a Nilmar Y la rompía, ¿eh? Así que bueno, por eso a mente lo compré, ¿no? Por eso, y Vargas, que decía Vargas, me 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 Ah, estaba endiabladísimo, ¿eh? Y otro que no sé qué hacer, me parece que es Docena Docena a veces juega bien, a veces juega mal No sé qué hacer con Docena Y aparte no me acuerdo ahora qué edad tiene Pero me parece que es grande Docena Pero por esta temporada me lo voy a quedar a Docena Porque si no me quedo sin 3, ¿no? Y no puedo comprar otro lateral izquierdo, ¿no? Porque ya compré a Digné Y acá el manga negra canchereando, ¿no? Porque es un soberbio, sobrador Es terrible, este Nilmar, egocéntrico, terrible Como este, como canchereo el manga negras El manga negras es así Lo que no sé es qué hacer con Cavani, ¿no? Porque no me rinde Y debe ser el más caro que tengo, ¿no? ¡Palo! Mirá cómo me salvé ahí, se la día de Santi Soy terrible, ¿eh? ¿Sali jugando tranquilo? Sí, tranquilo Saliste jugando, pib Desde abajo, ¿no? A ver, Zemaili Zemaili, no le invoca el arco, ¿eh? Tiene algo contra el arco que es terrible Este Zemaili, el ligote y se lo saco Lo saco, ¿eh? Lo estaba por sacar, ¿eh? Y Hamsik iba a probar desde ahí Arriba del travesaño Lijísimo ¿Por qué dejé esta jugada? No tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, qué se le va a hacer Eto da un paso atrás Y ganamos 2 a 0 Jeje, ganamos, vamos Al fin le ganamos a Lanzi Y bueno, así quedó la tabla, ¿no? El Napoli, puntero con 14 El Barcelona, segundo con 13 Y el Jack Tardone con 6 Y el Lanzi, machacalaca Un punto y contra nosotros El Grupo G Arsenal, 16 Milan, 13 Fenerbahce, quedó tercero Bayern Múnich, 15 Porto, 10 Junto con el Lille Pero clasificó porque le habrá ganado el duelo entre ellos, ¿no? Y el Otto, el último 20 goles recibió el Otelul Pero bueno, logró hacer 4 goles, ¿no? Ah, Otelul Juventus, 14 Junto con el Marsella Ah, mirá que parejo este grupo Y segundo el Dinamo de Kie con 6 Que clasificó al Europa League Manchester United, 13 Bayern, la Bercuse El 11 y tercero Valencia con 10 Mirá, 13, 11, 10 Ahí nomás tuvieron, ¿eh? Esto muchachito loco Ajax, 13 Junto con el Manchester City Y el Atlético no clasificó Clasificó al Europa League con 9 puntos Y el Moscú, último 21 goles le hicieron a este Pero hizo más goles 6 Mirá, el Moscú Real Madrid ganó todos Ganó todos con 18 puntos El Internacional, 12 El Galatasaray, 6 Y el Basel, 0 Como que los últimos quedaron con 0, ¿viste? El Chelsea, 14 Sevilla, 11 El PSV, 28 Y el Rubin Kazan, último Bueno, y este somos nosotros Y sí Todos los últimos tuvieron 0 Menos el nuestro Que nosotros le dimos un punto al ANSI Para que no quede con 0 también, ¿viste? Porque somos buena gente Nosotros somos así de buenos, ¿viste? Para que no le agarre un ataque de ansiedad, ¿viste? Je, je Me está preocupando mucho Mi nivel jugabilístico, ¿no? Mirá, Donadel Amagó dos veces Y la tiró a la bosta Muy bien, Donadel, ¿eh? Como decía Me está preocupando mucho Mi nivel jugabilístico Porque terminamos todos los partidos mal, ¿no? Dos partidos seguidos Me expulsaban a dos hombres, ¿no? Porque me ponían nervioso Apretaba a círculo Y bajaba a los muchachos Está mal eso No se hace No hay que bajar a las personas Está muy mal Y me fastidió un montón, ¿viste? Cuando le agarra esos ataques de habilidad En que no se la podés sacar ni en pedo Bueno, ahí aprieto círculo Y le rompo los tobillos Mirá, Maggio, ahí como pasó Pero me saca Me saca cuando le agarra En esos ataques de habilidad Y me encanta Gargano, ¿eh? Me encanta Gargano Un 5 de la hostia es el muchacho Y Inler seguía, seguía No da el pase Es terrible este Inler Mirá, Gargano Oh, sencilla las hace Y Inler le pega de ahí Tampoco le invoca el arco Pero ¿qué pasa? Que no le invocamos el arco Y bueno Acá Belén Hernández ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Manda el centro Jara Martínez La rechazamos Le queda a Inler Inler no la rechaza Le queda a Jara Martínez Jara Martínez Que engancha Le tira a Campañano No puede detener el disparo Ose Miley No puede rechazar Le queda a Migliaccio Migliaccio manda el centro De Cucharita Atrovesaño Gargano Inler otra vez se durmió Ilicic Gol Y el tema de los arqueros También es un tema importante ¿No? Porque tenemos A dos arqueros grandes Que creo que Densantis tiene 34 O 33 años Y Rossati Llega a los 30 ¿No? O sea Tenemos que buscar un arqueros Sí o sí Pero bueno Rossati todavía sigue tirando ¿Eh? Rossati es un arquero Que puede jugar hasta los 48 Si él quiere Porque va a seguir rindiendo igual Y eso que no es titular Imagínate Amo a Rossati Y no es titular O sea Terrible ¿Eh? Mira, mira Se me estaban trabando mucho Los partidos últimamente ¿Eh? Mira Maggio A ver que hace Maggio Engancha para atrás A pasa a Inler Inler lo ve Donadel Donadel No le embocan al arco Tenemos que estar Adentro del área chica Para hacer goles Mira Lucarelli Lucarelli Ahora sí Ahora sí Lo empatamos sobre la ola Del primer tiempo Vamos Lucarelli Ay Lucarelli Y bueno Lucarelli es otra persona Que tenemos que analizar bien Su futuro ¿No? Porque tiene 35 O 36 años O sea Yo lo había puesto en venta Y no me acordaba A ver Lucarelli A ver Lucarelli ¿Qué haces? A Lucarelli le aparecieron Los fantasmas Del gol Que se convirtió en el primer tiempo Y dijo Toma Inler Hacelo vos Yo no quiero pasar más vergüenza ¿Eh? Así que toma Definir la voz Y ponel 1 a 1 Contra el palermo Porque si yo Me lo como ¿Eh? Lucarelli ¿Qué vamos a hacer contigo Lucarelli? Sos una persona muy adulta Digo adulta Para no decir Viejo choto No mentira Que tiene 36 años 35 Che Jovencito todavía Para la vida Pero para el fútbol Sos un viejo choto Y bueno Lucarelli No sé qué hace contigo Porque me está rindiendo Pero tiene Va a llegar A los 40 años Lo está tocando Mira Pande Media vuelta Lucarelli No te digo No sé qué hacer con Lucarelli Tiene 35 años Pero me está haciendo gol Entonces no sé si venderlo Si quedármelo Es raro el futuro de Lucarelli Es bastante tenebroso En el Napoli Lucarelli le está tocando las nalgas A los 40 años ¿No? Entonces Es para analizarlo El futuro Acá viene el empate Nooo Porque tenemos Paolo Cannavaro Y Gupa Y ahí tenemos de Santi ¿Ves? De Santi Y la ataja bien Y Rosati también No sé cuál de los Tiene que ser titulada Y la pelea de Lucarelli La pelea de Lucarelli La pelea de Lucarelli No, no puedo comer La chio Seguí intentando No pudo Caramba Uh, ve Así estoy Todo el día con círculo Porque me da bronca Que no la puedo agarrar Y bueno Acá viene Ilicic para el empate Ilicic para el empate Lo está marcando Donadel Le pegan el riñón a Donadel Viene el centro Y quien rechaza a Brito Muñoz El defensor muy bien Y me gambetea Muñoz Y afuera Y Muñoz Que se agarra La cabeza Y terminó el partido Le ganamos 2 a 1 Al Palermo Habíamos empezado Perdiendo Y bueno Ahí tenemos la canción De Huawei Cultura Original Twist Bueno Estamos punteros Estamos punteros Todo lo que nos perseguían Y nos adelantaron Lo pasamos nosotros Ahora En el Renato Dolora Contra el Bologna Mira Se me mentían hasta la cocina Mirá que es fresco Engancha Se pasa con él Y Maggio Se juega el penal Pero la recupera Y le queda Con él Otra vez Con él Canavaro Canavaro No puede Y le queda Con él Le pega Pum Gol No te digo Estamos jugando Muy mal Estamos defendiendo Para el objeto Federico Fernández Quedó mal parado Y se viene Diamante Diamante Me jugó Un partida Soy Diamante Le pega Rebota en Gargano Y afuera El arquero Hacia vista Se viene Listo Vital Listo Vital Para con él Se viene Con él Con él Con él Le pega El arquero Rosati Estaba en este partido Me parece Con él El arquero Todos así 22 minutos Nos pateamos Al arco No lo conocemos Al arquero A ver Si en esta Lo conocemos Gargano Pégale Gargano Es cursi Es muy cursi Es un romántico Y en el centro No pateó Al arco Mirá donde me pegan Y pegan el palo Acuá fresca La peina Qué mal Que estamos jugando Papá Mirá Gargano Gargano La toca Ay Dios mío Quiso para Maggio Y se la dio A uno del banco De suplente Maggio La adelanta Le pega un pelotazo Para Lucarelli Vamos Lucarelli Yo confío Como la bajó Para Pandev Pandev Se la vuelve a Lucarelli A ver si acá viene el empate Pandev Queda medio mal parado Y se la regala A Mundanji Agua fresca Agua fresca Al arquero Rosati Diamanti Vamos Cagamos Cagamos No Está Rosati Que seríamos Si en Rosati Viene el centro De mitad de cancha Rosati Le cae la pelota A Inler Y se la baja A Pandev Y se viene Pandev Se viene el guantes El guantes negro Se frena Ante el Mudanji Mudanganji Ahí está Hamzi Pandev Lo tiene solo Lucarelli No No es Lucarelli Es Ribeiro Puso a Ribeiro Si me gusta Ribeiro Tiene poca valoración Pero es muy habilidoso Y tiene una corpulencia Loco este A ver Ribeiro La primera Fuera Le quiero mandar un saludo A José Pérez Francisco Gómez Casa Judío Y Lorby De la mente Me gustaría hablar Con cada uno de ellos A ver si me pasan ahí Twitter algo Y hablar con ustedes Y en el centro Ribeiro Gol Le dan El mar No era Ribeiro Bueno Estuve cerca Che Mandó el centro Ribeiro Che O no Tuve que ser quieta Ahí nomás Una aproximación Muy pequeñísima Y bueno Acá a los 84 Se no iba a ir El punto Porque con él No Está Rosati Y Zónica Que se la deja Acuá fresca Fuera Como nos salvamos Qué mal que estamos jugando Prometo mejorar Diamanti Diamanti Sos un fenómeno Diamanti Te voy a comprar Pagoni Pagoni Decía o Pagani Pagani Horacio Pagani El que se enoja Saca a Rosati Que nos está salvando Siempre las papas No Es un fenómeno Rosati Y bueno Así terminó La fecha 18 Nos pasó la lluvia Estamos A un punto de la lluvia Y a un punto de la bajo Muy bien En el Estadio San Paolo Nos enfrentábamos a Genua No La acción iba a empezar Con el corner de Mesto Que le iba a meter al área Y la rechazaba Abrito Y le cae Vargas Que la toca Y se la regala Al ellos Y se viene Biondini Mirá Biondini Ahí no se la puede sacar Se frena Se da media vuelta Engancha para pegarle No se la pasa A Cuca Cuca Gilardino Gilardino para Jankovic Rebota Y se va afuera Bochazo para Pandel Se la baja Cabani Cabani la corre Se la pasa Vargas Vargas quiere probar Desde ahí El arqueo La tira para arriba Al traves daño Y la tira el corner Inler Afuera Afuera No le invocan al arco De afuera del área Cuca Se viene Cuca Buen pase para Biondini Uuuu Pensé que era gol Ay Coloretti Caso me lo hace Coloretti Mesto No pude bajar ahí Sigue Mesto Biondini Biondini Estaba imparable El Coloretti Maggio la tira Para Inler Inler la tira Muy bien Para Hamzy Hamzy Ve picando a Vargas Y si la pica Vargas Y si la tiene Vargas Es mitad gol Para el Napoli Va Varga 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 Hace el 1-0 Ante el Genua Primera situación de gol Bueno fue tercera situación de gol Ponele Porque la de Inler No se puede contar Porque fue lejísimo Segunda Segunda situación de gol Del Napoli La otra vez Uno me puso Porque cada vez que la toca Varga Decís Verguitas Y yo no le digo Verguitas Le digo Varguitas Puede ser que Como soy medio disléxico Ense entienda Que diga Verguitas Pero digo Verguitas A ver que pasa en esta Semayle La toca para Varga Vargas Para Inler Inler La pica al área Le queda Hamzy Al ladito del palo Del palo Del palo Chico Y donde La toca para Mesto Mesto La cabeza para Jorquera Jorquera Me enojó Y lo va que Si Y encima con Vargas ¿Vos podés creer que pasó con Vargas? Eh Se armó Trifulja Se armó Bolonqui Roja A Vargas Se pierde El próximo partido Encima ya me habían expulsado Donadel Así que terminé jugando Con dos minutos Ay Dios mío ¿Por qué Este bajón Jugabilístico? No lo entiendo 80 minutos Centro de Jorge La Valaria Campañado Se la deja Fernández Sin dudarlo La tira a la bosta Le cae a Bobo Bobo Acá voy a hacer cambios Mirá mirá Eh Tenía Afuera a Vargas Y a Donadel Y metí a Riveira Por Hamzy ¿Por qué? No sé Tiene más corpulencia Y Hamzy ya no daba más Mirá como estaba caminando Pobrecito Pobrecito No da más Hamzy Mirá y se viene Mesto 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 Pasta Se viene Mesto Mesto Me encanta la camiseta del Genua Me encanta la camiseta del Genua Me encanta No Fuera de jodas me encanta Así mitad roja mitad azul Sí No sé Yo sé que la están viendo Pero bueno Me encanta Inler La toca a Inler A ver Se da media vuelta La toca para Maggio Maggio se quiere escapar Y se pasa a Inler La tiene el Suizo El Suizo la toca atrás Para Campañaro Campañaro cambia de frente Para Ausena Y se viene el Napoli Con poca gente Y claro Si tengo a dos expulsado Viene a Inler Y sigue toqueteando Mirá como que toquetea el Napoli El Napoli toquetea Inler Inler la quiere filtrada No puede Le queda Hamzy Hamzy De una Pungol Sí Al que sustituí Me hizo el gol Vos podés creer Es el destino No Quiso que haga el gol Y salga No Son cosas de la vida No Son cosas de la vida Son cosas de tu historia Cosas del día a día Hay penas Pero también gloria Sí Wow 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 Buah Dios mío Me ha rebeito Me ha rebeito Me ha rebeito Me ha rebeito La toca para Campañaro 2 a 0 Al Genua Al Genua A ver como quedamos La tabla Termino La primera Ronda A ver si la Juve Perdió No lo veo No lo encontré Pero ganó 39 puntos La Juve Estamos a un punto ¿No? Y encima tenemos 13 goles en contra Y 17 de diferencia de gol Terrible ¿No? Segundos a un punto Y ahora va a hablar del Diego Te escuchen Y presten atención Ahí va Ahí va Ahí va Chicos Habéis hecho un trabajo Excelente Intentemos mantener La racha hasta el final De temporada Estoy seguro De que podéis Coño Joder Hostia Así que bueno Nos vamos yendo Ya de este video Nos vemos Chau 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 chau